Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, en YouTube tenemos muchísimos youtubers que engañan a sus suscriptores de formas muy rastreras, todo con tal de robarles un poco de su dinero o en ocasiones todo lo que tienen, y el día de hoy hablaremos de los 5 peores youtubers que han estafado sus fans. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Número 5. iShowSpeed Darren Watkins o iShowSpeed es un youtuber estadounidense con más de 13 millones de suscriptores, tuvo un crecimiento extremadamente rápido, y en cuestión de meses se posicionó como uno de los creadores más famosos del sitio, su humor y personalidad excéntrica lo volvieron muy exitoso, pero también lo metieron en múltiples polémicas un tanto curiosas. Por mencionar algunas de ellas, tenemos la vez que Cass incendia su casa por lanzar fuegos artificiales en su habitación, cuando insulta a una mujer y la amenazó con violarla y matarla, o cuando literalmente jugó un mod porno de Minecraft en pleno stream. Controversias que si bien fueron muy fuertes, la verdad es que no le hicieron daño alguno a su carrera y sigo creciendo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, hace poco se metió en una polémica que por primera vez sí le está afectando, pues lo engañaron para promocionar una criptomoneda y NFT estafa. Todo empezó el día 16 de noviembre cuando hizo un directo promocionando a un proyecto llamado Paradox Metaverse, junto a los creadores del mismo y haciendo un sorteo de varias PlayStation 5. Este stream fue muy bizarro, ya que supuestamente invitó a nada más ni nada menos que a Cristiano Ronaldo, un jugador del que Spide es un gran fan, al punto de que se puso a gritar como loco cuando lo vio y también dijo cosas un poco raras. Por desgracia, se trataba de un simple imitador, algo que descubrió cuando sus fans le spamearon por el chat que no era el verdadero Ronaldo. Él empezó a sospechar así que le pidió que hablar en portugués para verificar si era el real, pero el sujeto no lo hizo por obvias razones. Luego le dijo que hiciera trucos con la pelota de fútbol y como este sujeto no sabía jugar, tuvo que contarle la verdad. Spide se enfadó tanto que rompió una de las PlayStation 5 que estaba sorteando y estuvo a punto de cortar stream. Como se podrán imaginar, traer a un impostor no le ayudó para nada la credibilidad de este proyecto, y muchos empezaron a sospechar de que era una maldita estafa. Y para empeorar las cosas, Spide agarró un martillo y se puso a romper el resto de las PlayStation 5 que supuestamente iban a ser sorteadas. Lo que seguro no le causó mucha gracia a aquellos seguidores que tenían la esperanza de participar y ganar. Como sea, lo importante del directo es que se puso a promocionar algo llamado Paradox Metaverse, un proyecto de criptomonedas y videojuegos, evitando curiosamente en todo momento mencionar que se trata de un juego NFT. Tal vez porque la reputación de estos está por el piso y todo el mundo sabe que son aburridos, cuestan muchísimo dinero y en resumen son una estafa. Al notar esto, su público se dio cuenta de que algo andaba mal y empezaron a llamarlo estafador. Volviendo al tema, lo peor de todas estas situaciones es que el propio Spide expuso el scan por accidente pensando que estaba muteado. Y la verdad que no estoy seguro si lo planeó todo desde el principio o si en serio fue engañado por estos sujetos y el imitador, pero por suerte la gente es muy inteligente, se pusieron a investigar a fondo el tema y destaparon toda la verdad. Sus seguidores se pusieron a spamear en el chat que esto obviamente era un scam y también insultaron a Spide, quien en respuesta dijo que no entendía de qué estaban hablando y que no sabía por qué lo atacaban. Llegó un momento en el que muteó el directo y por mutear me refiero a que bajó muchísimo el volumen de su micrófono, pero igual se llegaba a escuchar lo que decía y básicamente le preguntó a los creadores de la criptomoneda qué hacer y que no tenía idea de qué decirle a su audiencia. Otra vez esto causó que sus fans sospecharan aún más y siguieran atacándolo en los comentarios. La gente se dividió en dos bandos, por un lado aquellos que decían que todo estaba planeado y que quiso engañar a sus seguidores por dinero y en el otro las personas que pensaban que Spide también fue engañado para promocionar esta basura y como tiene tan solo 17 años es capaz de cometer errores. Y la verdad que es algo difícil saber qué opción es la correcta, ya que él nunca se comporta de manera natural y por más que me agrada a Spide me inclino a pensar que él sí sabía lo que estaba haciendo. Si fuera inocente no habría aceptado traer a un Ronaldo falso a quien utilizó para hacer clickbait y miles de chistes estúpidos. Encima cuando supuestamente se entera de que es un impostor no lo echa ni nada, solo se pone a gritar como mogólico. Si es capaz de romper una PlayStation 5 y un televisor por un ataque de ira también podría decirle a los otros sujetos que se vayan de su casa, pero no. Siguió con el stream a pesar de que lo engañaron entre muchas comillas. Todo esto se me hace bastante sospechoso y por eso pienso que promocionó la estafa a Drede. ¿Y cómo se sabe que es una estafa? Pues solo hace falta entrar a su página por 5 minutos y revisar lo que ofrecen para darte cuenta de que es un scam. Para empezar, apenas entras te aparece un botón enorme para comprar NFTs, algo que como ya dije, Spide nunca mencionó en ningún momento en el directo. Luego, si bajamos un poco, encontraremos el trailer del supuesto juego, que es una cinemática de calidad cuestionable de un mono viajando por el espacio. Por curiosidad, busqué si tenía un canal de YouTube y encontré todavía más trailers que me causaron sida en los ojos, además de un gameplay que deja mucho que desear. Literalmente es un juego de Unreal Engine que hicieron en 20 minutos usando puros a ser gratuitos y encima va laggeado. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el tráiler? ¿Por qué lo promocionaron como un battle royale con monos si es un shooter genérico? ¿Por qué todos los proyectos NFTs tiran monos de mierda de protagonistas? Son preguntas que nunca tendrán respuesta. Lo más gracioso es que un YouTuber llamado Kofisil ha entrevistado a los creadores de dicho proyecto, metaverso o como quieran llamarle. Y tuvieron el descaro de decir que su juego tiene la calidad de un AAA. Es que no me lo puedo creer, encima un AAA tarda mucho más que 2 o 3 años en hacerse, claramente este sujeto no tiene ni idea de lo que está hablando. Y por más que se hayan tardado mucho tiempo en crearlo no significa que sea bueno ni mucho menos confiable. En respuesta a la gran cantidad de hate que recibieron, los de Paradox Metaverse hicieron un blog genérico metiendo excusas sin sentido y justificando sus acciones. En el que dicen en resumen, que no es un scam porque sacaron los clips de contexto, que al stream de Speed le fue muy bien y que todos los comentarios negativos en realidad eran de bots y que nadie se quejó realmente de que fuera una estafa. Sí, esos fueron sus argumentos, lo negaron todo, es que en serio dan muchísima pena. Por otra parte, Speed terminó disculpándose de lo sucedido y por más que no me parezca muy sincero que digamos, el hecho de que pida perdón demuestra que ese proyecto nunca fue confiable. Los primeros comentarios de sus videos está lleno de gente enfadada que lo llama estafador, aunque todos siguen viendo sus streams y le va bien de todos modos. Sus publicaciones no se llenan de dislikes y todavía consiguen muchas visitas, así que esta polémica tampoco le afectó demasiado. Es cierto que perdió a algunos seguidores, pero muy probablemente la polémica se olvida en las próximas semanas y sigue streameando como si nada, ya conocen a Speed. Haga lo que haga, la gente seguirá consumiendo su contenido. ¿Es esto bueno? Pues no lo sé, depende de ustedes. ¿Creen que deberían bañar a Speed por promocionar este metaverso de estafa o le darían otra oportunidad aún sabiendo que muy probablemente se siga mandando cagadas en el futuro? Hágamelo saber en la caja de comentarios. Número 4. Ice Poseidon. Paul De Nino, mejor conocido como Ice Poseidon, es un youtuber y ex streamer estadounidense con más de 700.000 suscriptores. Es uno de los creadores más importantes en la historia de Twitch, ya que básicamente inventó los streamers IRL. Debido a su gran influencia, era visto como un usuario respetable y confiable. Sin embargo, hace una semana se metió en una controversia. Paul promociona una nueva criptomoneda en su canal, logrando que muchas personas invirtieran en ella. Pero al poco tiempo vendió todas las monedas que él tenía, haciendo que el precio de la misma bajara a prácticamente nada y obtuvo más de 500.000 dólares en el proceso. Su historia es extensa e interesante, así que les contaré cómo se volvió famoso y de qué se trata su estafa. Paul empezó su carrera en el año 2015 subiendo gameplays de un juego RPG muy antiguo llamado RuneScape. Creció bastante rápido y al ver que tenía una gran comunidad de seguidores decidió mudarse a Twitch para ganar así más dinero. Eventualmente creció tanto que pudo dejar su trabajo y dedicarse 100% a los directos sin sufrir complicaciones monetarias. De momento era un streamer más o menos pequeño, pero tuvo una idea revolucionaria, hacer directos interactuando con gente en la vida real en lugar de jugar videojuegos. Por desgracia, eso iba en contra de las normas de la plataforma y fue baneado dos veces por subir ese contenido. Pero en 2017, esta situación cambiaría cuando Pokémon GO se puso de moda y Twitch permitiría realizar directos en la calle. Paul aprovechó al máximo apenas salió esta noticia para hacer la mayor cantidad de streams y RL posible. Le iba bastante bien aunque tuvo algunos problemas con Twitch. Por ejemplo, en dos ocasiones diferentes lo banearon porque un seguidor le mandó donaciones con mensajes racistas, le suspendieron la cuenta por una semana y consideró dejar los streams para siempre, expresándolo en el siguiente tweet. Baneado por una semana porque alguien usó las donaciones para decir insultos racistas. Cuando pase esta semana, no estoy seguro si volveré a hacer directos. Su propia audiencia se burlaba de él, cosa que lo hirió muchísimo ya que se reforzaba bastante para que sus streams tengan la mayor calidad posible. Se mantuvo inactivo hasta que en diciembre de 2016, Twitch anunció la creación de la categoría RL de forma oficial y Paul no dudó en regresar a la plataforma. Como dato curioso, les cuento que fue baneado el primer día que volvió porque mostró un número de celular ajeno en pantalla. Sigue, recibió muchísimos baneos a lo largo de su carrera y a pesar de eso siguió creciendo bastante rápido. Era uno de los streamers RL más grandes, consiguiendo entre 10.000 y 30.000 espectadores simultáneos todos los días. Ice Poseidon interactuaba con muchas personas en la calle y de esa manera consiguió amigos a los cuales apodaba Andy de manera cariñosa. Uno de estos era conocido como Arabandi, un sujeto que apareció en un directo de Paul y decidió abrir su propio canal de Twitch. Este se metió en una gran controversia luego de hacer una amenaza de bomba falsa y fue baneado de Twitch para siempre. Tengo un video en donde cuento su historia más en detalle, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este. Les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, varias de las personas que aparecían en sus streams eran espectadores y suscriptores. Esto se debe a que Paul invitaba a gente desconocida a que lo acompañase por la calle e incluso dejaba que entraran a su casa. Compartir tu dirección de esta forma puede ser algo peligroso, pero a Poseidon le salió bien la jugada ya que nunca le robaron y el hecho de que interactuaba con su audiencia en persona le ayudó a crecer muchísimo. Sin embargo, aquello que lo hizo popular se convertiría en uno de sus mayores problemas. Verán, sus seguidores se encariñaron mucho con él gracias a su personalidad extrovertida y honesta, pero con el paso del tiempo su fanbase se volvió extremadamente tóxica al punto en que hacían todo lo posible para molestarlo. La mayoría de las veces le mandaban donaciones molestas, pero hubo un usuario en particular que se pasó de la raya. No se sabe su nombre ni quién es, solo se conoce su país de origen, el cual es Polonia, pero bueno, este sujeto se dedicaba a suatear a Ice Poseidon. Que por si no saben qué significa esa palabra, suatear es el acto de llamar a la policía para que hallen en la casa de una persona potencialmente peligrosa o esté en riesgo. El problema es que gente estúpida como este sujeto hace perder el tiempo de la policía haciendo llamadas falsas con el objetivo de asustar a la víctima en directo y reírse de ella. A Paul le ocurrió esto más de 40 veces, siendo el influencer que más suateo sufrió de todos los tiempos. Incluso fue suateado en un avión porque lo acusaron de tener una bomba el día 28 de abril de 2017 y poco después fue bañado de Twitch para siempre. Nunca bañaron a alguien por culpa de los suateos, ya que al fin y al cabo no es culpa de la streamer y a muchos esto les pareció muy injusto. Hicieron hilos dependiendo los comentarios en redes sociales, pero Twitch hizo oídos sordos y no lo desbanearon. Tras este incidente, Paul se mudó a YouTube e intentó alejarse de su pasado tóxico, pero lentamente cayó en el olvido hasta que hace poco se metió en una nueva polémica. En enero de este año, Ice Poseidon creó una nueva criptomoneda llamada CX Coin que supuestamente serviría para apoyar a los streamers de manera segura. Paul la promocionó muchísimo en su canal, consiguiendo que cientos de seguidores invirtieran en ella. Sin embargo, tras tan solo dos semanas, se aburrió entre comillas del proyecto y decidió vender todas las monedas sin avisarle a nadie, obteniendo más de 500 mil dólares en el proceso. En otras palabras, estafó a sus suscriptores y lo peor de todo es que admitió ser un ladrón, se rió de sus suscriptores y los culpó de no pensar mejor las cosas. You want to keep the money that's not yours, that you took from the project, even though you'd failed to deliver. I mean, I'm not really sure what you want me to say, but yeah. I'm trying to, like, get you to return the money because it's 100% still available and you could do that. Yeah, I could give the money back. It is within my power. But I'm going to look out for myself and not do that. You know, I don't, like, know what else to say. That's just the most honest answer. Como es de esperar, se armó una gran controversia alrededor de la estafa y Poseidon recibió muchísimo hate. O sea, se dan cuenta que literalmente dijo, voy a mirar por mi beneficio personal y me quedaré el dinero, qué puto asco. Si al menos hubiera dado una disculpa falsa, pero no, decir eso es asqueroso. Días más tarde accedió a devolver parte del dinero y te estarás pensando, bueno, devolvió 400 mil, 300 mil o aunque sea la mitad, pues no. Solo 40 mil dólares, menos del 10% de todo lo que robó. Mientras investigaba el tema, leí que lo reportaron con las autoridades, así que es posible que Paul pague por su crimen, ya que hacer esto es ilegal y está penado por la ley. Esperemos que la gente deje de apoyarlo, porque sí, aún hay gente que lo sigue defendiendo, su canal sea cerrado y termine en prisión. Número 3. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz o Master Muñoz, como se hace llamar, sí, en serio se apodó a sí mismo Master, es un empresario youtuber mexicano con más de un millón de suscriptores que se dedica a dar consejos financieros. Empezó su carrera en el año 2016 y se volvió conocido en 2020 luego de publicar unos cursos de calidad cuestionable en los que denigraba a personas con bajos recursos. Sí, no es la mejor razón para volverse conocido, pero hey, gracias a sus horribles actitudes es que están viendo este video. Lo que hacen los youtubers estafadores como Carlos es lo siguiente, primero suben un par de publicaciones alardeando de todas las cosas caras que se compraron, mientras te dicen que fácilmente puedes volverte rico como ellos si compras sus cursos a 500 dólares al mes, los cuales en su gran mayoría tienen información que se encuentra rápido y gratis en internet. Me puse a buscar qué tan caras son sus clases y según esta página debes pagar 1.100 dólares por un total de 120 clases. Eso se traduciría a más o menos 20.000 pesos mexicanos, una cantidad exagerada de dinero. No hay forma de que puedas recuperar tu inversión en unos cuantos meses y mucho menos volverte millonario con sus consejos de mierda. En pocas palabras estás pagando un precio exorbitante por una simple charla motivacional que te dirán los pobres son pobres porque quieren, ten mentalidad ganadora y serás millonario como yo. Hasta acá tenemos el perfil de cualquier estafador y no tendría nada de único si no fuera por el hecho de que se metió en múltiples controversias por decir estupideces e insultar a otras personas. Uno de los ejemplos más conocidos es su intento de humillar a un mesero al burlarse de su estado económico. Esto sucedió el día 4 de marzo de 2020 cuando subió un video titulado Le regalo una beca a un mesero. En él podemos ver a Muñoz dando una pequeña charla que se podría resumir en que el marketing cuesta dinero y el pobre es pobre porque quiere. Pero en un momento detiene la charla, señala a un mesero que estaba acomodando una mesa y le dice que no entró en la conferencia como alumno porque no tiene el hambre de obtener más ingresos y que es un fracasado. Y este güey que está ahí parado, que está trabajando aquí, que le agradezco mucho tu trabajo está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre güey. Porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, le hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está. Y puedo regresar dentro de 20 años y puedo estar en el mismo puesto él. Como acaban de ver, lo llamó pobre enfrente de todos y dijo algo que a mí parecer es muy estúpido que si hubiera ahorrado los últimos tres meses tendría el dinero suficiente para tomar su clase. Así es gente, solo tienes que ahorrar, darle todo tu dinero a este estafador y serás millonario en cuestión de segundos. Y si tu país tiene una moneda inestable que pierde valor todos los días, pues no es culpa del gobierno, sino tuya por ser pobre. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Carlos maneja una lógica un tanto extraña y cree que en serio inspira a los demás a ser mejores, cuando en realidad es un imbécil. Fue de muy mal gusto atacar a un mesero de esa forma, además de que el título es re clickbait, ya que nunca le da una beca, solo le dice qué se siente y escuche su clase. Podría seguir analizando el video, pero creo que este comentario lo resume muy bien y demuestra lo patético que es Carlos. Pues el mesero fue más inteligente que todos los que estaban sentados ahí. Se echó la conferencia entera sin pagar un solo centavo. Tiene todas las razones, es más, el mesero no solo escuchó la charla gratis, sino que además estaba generando dinero acomodando las mesas. Un puto tiburón. Este video se viralizó a los pocos días de ser subido por las horribles altitudes de Carlos, obteniendo casi 800.000 visitas, por lo que muchas personas se enteraron de la existencia de su canal y se enfadaron al ver cómo trata a sus empleados. Esta situación me recuerda mucho a Fofo Márquez, otro millonario mexicano que se convirtió en el asmerreír de media internet por alardear de sus riquezas, hacer el ridículo y meterse en varias controversias. Ya le dediqué un video, así que si te interesa, puedes ir a verlo luego de este. Te estará apareciendo arriba a la derecha. Tras volverse viral, llamó la atención de otro youtuber que también hace cursos, llamado Diego Ruzarín, el cual lo invitó a un debate. Carlos aceptó y nuevamente fue humillado. O mejor dicho, se humilló él solo porque no paraba de decir idioteces. Les voy a dejar aquí los clips más graciosos y estúpidos de todo el debate. Y me preocupa que muchos de tus mensajes son oscuros, güey. Se meten el lado de la negatividad, güey. Yo te literalmente pediría a las autoridades que te pongan censura, güey, por el efecto que estás teniendo sobre generaciones de abajo. Perdóname, perdóname si mi ingenuidad me prohíbe ver a ese nivel de profundidad intelectual, pero yo creo que si naces, naces en Siria entre balazos, naces siendo bueno, güey. Con tu potencia mental, el tamaño de tribu que tienes es hiper mediocre, güey. O sea, y te voy a decir otra cosa. Tienes aquí gente que te ayuda, tus managers, tu todo, güey. Yo, si estuviera volteando a ellos, les diría, cabrón, ¿cómo es posible que Carlos, que está más pendejo que yo, tiene tanta comunidad cuando yo no la tengo? Yo creo que ahí estás, algo está pasando mal, güey. Porque con tu ancho de banda, güey, no estás dando, güey. No estás dando el impacto que necesitas ahí afuera. Ya. Muñoz te vende frases inspiradoras de que si trabajas mucho y emprendes, tienes 100% asegurado volverte rico en poco tiempo. Algo no muy realista que digamos. Mientras continúa el debate, podemos ver como claramente Carlos se pone más nervioso, por lo que intenta atacar a Diego con insultos personales, en lugar de intentar refutar sus argumentos. Por ejemplo, le dijo que tiene menos seguidores y por ende su opinión vale menos. Y ese comentario me pareció extraño, ya que si nos fijamos en su canal, consigue muy pocas visitas a pesar de tener un millón de suscriptores. O sea, solo miren esto. Con suerte pasa las 10.000 reproducciones por video. No tiene derecho para largar de números cuando tiene un engagement tan bajo. Carlos terminó haciendo el ridículo y por alguna razón pensó que sería buena idea subir el debate a su canal, una de las peores decisiones de su carrera, pues se viralizó consiguiendo 2 millones de visitas y nuevamente miles de personas se burlaron de él. Meses más tarde hizo otra publicación llamada Hablando del Debate, dando excusas estúpidas de por qué le fue tan mal. Como por ejemplo, que no podía pensar con claridad porque estaba cansado y enfadado. Además, a cada rato insulta a sus haters llamándolos pobres y envidiosos. Y obviamente recibí un montonal de hate. Y hace unos días pedí un análisis de parte de mi equipo del Instituto 11, que me encantó. Hicieron un análisis con una muestra estadística de los haters a ver qué perfiles eran. Y ojo con este dato, les va a encantar. 95% del hate viene o de perfiles que no tienen una ocupación específica, o sea, güeyes que no hacen nada, o de empleados. Eso está claro lo que está pasando. No sé qué pretendía hacer con este video. Lo único que logró fue pasar de ser un objeto de burla a ser odiado por miles de personas. Para alguien que alardea todo el tiempo de lo mucho que sabe de marketing, es bastante irónico que arruine su reputación con cada cosa que dice. A Carlos no le gustó que se viralizaran dos videos en donde actúa como un imbécil, por lo que decidió cambiar de contenido para que nueva audiencia descubriera su canal y no se burlen de él. Y entonces, ¿qué sube ahora? ¿Te estarás preguntando? Pues bromas de cámara oculta en donde se acerca a personas random de la calle y les da consejos financieros. Si bien él lo hace de forma seria, yo le llamo bromas porque son demasiado ridículas. Vean por ejemplo este video titulado El reto del metro vendiendo en la calle, en donde le vende bolígrafos y consejos empresariales a los pasajeros del metro. Si bien la premisa es algo extraña, se pone peor cuando ves que intenta manipular a su víctima con el fin de que compre su producto, prometiendo que será rico gracias a él y diciendo que los demás pasajeros se quedarán pobres para siempre por no hacerle caso. Todas estas personas de acá no tienen dinero, güey. ¿Ven lo que me está costando poder vender 20 pesos? ¿Por qué crees? Si bien Muñoz tiene una ideología un tanto extraña, yo creo que se trata de un personaje. Les explico, pensar que es culpa de los pobres no tener dinero, que todos deben volverse empresarios e inversionistas si quieren ser felices y que por trabajar duro te volverás millonario en cuestión de meses, es bastante estúpido. No hay forma de que crea todas las idioteces que dice, lo más probable es que esté actuando y solo intente llamar la atención para vender sus charlas motivacionales de mierda. Por suerte, esta estrategia ya no le funciona y todos saben que es un vendehumo. Todos los sujetos que pretenden venderte consejos para ser ricos son unos estafadores. La persona que tiene la fórmula para ganar dinero no te la va a dar así como así, no tiene sentido. Así que si un influencer, youtuber, instagramer o lo que sea te dice que serás millonario siguiendo sus consejos, lo más probable es que quiera robarte tu dinero. Número 2 Antunes Antons Ebertinix, mejor conocido como Antunes, es un youtuber de Estonia con casi un millón trescientos mil suscriptores y es uno de los creadores de contenido más grande de su país. Empezó su carrera en el año 2014 y se dedica a hacer animaciones humorísticas. Si vamos a sus publicaciones más populares, notarán que tiene decenas de millones de visitas. Sin embargo, algunos de sus videos más recientes apenas superan las 20.000. ¿Por qué decayó tanto? Pues todo empezó en el año 2020, cuando lo acusaron de calcar dibujos. Resulta que en muchas de sus animaciones literalmente trazaba imágenes que no le pertenecían y las hizo pasar por suyas, cosa que no le gustó para nada a la gente. E hicieron un hilo de Twitter exponiendo múltiples ejemplos de esto, causando que le caiga muchísimo hate y que otros youtubers tanto de arte como de opiniones lo criticasen. Llamándolo ladrón, vago, estúpido pedazo de mierda, entre otras cosas. Por su parte, Antunes respondió a la polémica con un video en donde justificaba sus acciones. Sí, sí, escucharon bien. Mientras que otros influencers niegan las acusaciones que les hacen, él las admitió como si no fuera la gran cosa, diciendo que al ser parodias, no tienen nada de malo y que en realidad copia arte para que sus animaciones se parezcan a la serie original. Y que de hecho, todo el mundo lo hace. Literalmente usó la excusa más quemada sobre el robo de contenido. Está bien, porque los demás lo hacen. Lo peor es que también hizo un tweet burlándose de todos aquellos que lo criticaban, haciendo un meme pedorro en donde los pone a ellos como unos llorones y a él mismo como un chad, que dice así. No, no puedes calcar. Ja, el trazado de arte de surditos hace brr. La verdad que no le veo la gracia a chiste, que tiene de gracioso robar descaradamente y que tiene que ver la política con todo esto. No tengo ni idea, solo entendí que es un mogólico y para empeorar las cosas todavía más, varios de los videos que criticaban a Antons empezaron a ser borrados por él con reclamos de copyright recibiendo todavía más hate. Pero bueno, dentro de todo, calcar arte no es tan malo si lo comparamos a las cosas que hizo a continuación. Su siguiente polémica tuvo lugar unos meses después cuando subió cómics humorísticos y políticos a Twitter. El problema es que estos chistes eran muy edgy y ofensivos, causando que la gente lo llame racista, homofóbico, transfóbico, entre otras cosas. Esto se debe a que los memes, entre comillas, se burlaban constantemente de ciertos estereotipos y hasta del suicidio de una persona. A finales de 2020, se había envuelto en otra gran polémica con un usuario de Twitter llamado Pupi Chan, por la cual lo tacharon nuevamente de transfóbico. Todo empezó cuando Antons estaba discutiendo con una persona trans y diciéndole que era rara por ser transexual, autista y por escribir como un niño de 5 años. Fue entonces que Pupi Chan se metió en la conversación para defender al otro usuario. Algo de lo que pronto se arrepentiría pues Antons decidió atacarla e insultarla hasta el cansancio, escribiendo decenas de tweets para burlarse de ella y diciendo cosas muy transfóbicas. Ambos se pelearon durante un buen tiempo hasta que el youtuber decidió privatizar su cuenta de Twitter debido a que miles de seguidores de Pupi Chan y suyos le spamieron insultos y amenazas de muerte por privado. Y a ver, entiendo que se hayan ofendido porque se metió con temas personales y dijo cosas muy fuertes, pero reaccionar de esa manera me parece un tanto exagerado. Insultó a un usuario y fue transfóbico, sí, pero ir a sus MD y decirle que se suicide no creo que sea la mejor solución, pero bueno. Lo importante es que Antons decidió volver días después cuando la situación se había calmado y continuar atacando a este usuario de una manera muy particular. ¿Qué es lo que hizo? Pues subió una animación de su avatar luchando contra Pupi Chan como si estuviesen en un juego de peleas y la verdad que es extremadamente cursed, ya que su enemigo lo ataca usando sangre de periodo. Sí, este imbécil se pasó horas animando a un furro lanzando sangre de su vagina para molestar a un random de Twitter. Es que no sé ustedes, pero a mí me da muchísima pena que tanto tiempo libre tienes que tener en tu vida como para hacer esto, la puta madre. La pelea escaló al punto en que Pupi Chan tuiteó que debido al acoso que recibió sufrió traumas e intentó suicidarse, algo de lo que Antons se burló y dijo que estaba mintiendo para recibir atención. Pupi Chan es todo un modelo a seguir para los niños. Ella fingió un suicidio para recibir validación por parte de sus 40.000 seguidores. O sea, no me mataría si me siguieran dando tanta atención. Uh, busca ayuda amiga, pero no en internet. Esta polémica continuó durante semanas hasta que aparentemente arreglaron las cosas por privado, se disculparon y anunciaron que dejarían de pelear. Quise investigar sobre el tema para ver qué ocurrió después, pero parece que nada, solo hay unos supuestos chats donde Antons le insulta por privado con sus amigos a pesar de haber quedado en buenos términos. Por más extraño que suene, dejaron el escándalo público a pesar de que este sujeto habló mal de ella a su espalda. Me parece difícil de creer, pero creo que es lo mejor. Así que podemos pasar a su siguiente controversia. La siguiente polémica tuvo lugar a principios de 2021, cuando se metió en una pelea con otro youtuber llamado Just Talk, quien le dedicó una videocrítica comentando todas las controversias que les conté hasta ahora y hablando de la horrible persona que es. En respuesta a todo esto, Antons, muy maduro por su parte, como no, hizo un dibujo de él dándole nalgadas con un cinturón y se lo mandó por privado, haciéndolo sentir muy incómodo porque, bueno, no solo es muy bizarro de por sí, sino que este sujeto es menor de edad, por lo que también lo acusó de ser pedófilo, argumentando que es ilegal enviarle una imagen pornográfica y, bueno, de él mismo. Obviamente hizo todo esto público en Twitter y Antons se justificó diciendo que no lo hizo con connotaciones sexuales y como es un dibujo ficticio, no tiene nada de malo. O sea, déjame entender, dibujó a un menor de edad desnudo, pero no es pedófilo porque no le gustan los niños. Sí, sí, hagamos como que te creemos. Ambos siguieron discutiendo durante un buen tiempo y parece que esta pelea también se calmó eventualmente y cada quien se fue por su camino. Y para terminar, hablaré de su última controversia, la defensa de Cosmodor. Este sujeto es otro youtuber de arte que de la nada admitió ser pedófilo en Twitter y arruinó su carrera él solo y como es de esperar, le cayó una cantidad impresionante de hate y decidió hacer una video disculpa genérica en un intento fallido de calmar la situación. Si les interesa saber más, les recomiendo ver mi video donde cuento su historia y analizo todas sus polémicas en detalle. Pueden ir a verlo luego de este. El link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, todo el mundo le estaba echando hate a Cosmodor excepto por una persona, Antuns. Él decidió apoyarlo durante la polémica a pesar de la gran cantidad de evidencia en su contra y escribió varios comentarios como este. Buen video bro, los idiotas que les gusta cancelar son todos iguales, lo sé por experiencia y sí, creo que la mayoría de las personas en la comunidad de arte son unos ignorantes y se dejan llevar por sus emociones. Sí, hiciste algunas cosas malas pero la gente está exagerando, sigo siendo un fan de tu contenido así que échale ganas. Dios mío, no puedo creer que defendió a este idiota, o sea, le pareció bien que Cosmodor admitiera estar en una relación con una chica menor de edad, justificara sus acciones y la manipulara con el fin de que trabajara gratis para él. Es que hay que ser estúpido. Por obvias razones también le cayó muchísimo hate, sin mencionar que defender a un pedófilo y que luego se revelara de que dibujaban niños desnudos pues no ayudó mucho a su reputación. Luego de subir su defensa y las cientos de polémicas que antes les mencioné, Antus decidió hacer un video respondiendo a todas y cada una de las acusaciones y funas, explicando las cosas desde su punto de vista. Aunque hay un pequeño problema y es que dura casi tres horas, imagínate tener tantos problemas públicos como para hacer una película entera sobre tus dramas en internet. Obviamente no lo vi entero porque me dio tremenda paja, pero lo importante es que sigo creando contenido como si nada hubiera pasado y de hecho sigue activo hasta el día de hoy aunque consiguiendo muchísimas menos visitas. Y siendo sincero, me impresiona como incluso tras meterse con temáticas muy sensibles en la comunidad angloparlante como lo es la pedofilia, no le hayan borrado el canal. Así que lo más probable es que se metan más problemas en el futuro, así que si hace algo turbio no se preocupen que estaré aquí para contárselos. Para empezar, ¿quiénes son los influencers involucrados en el scam y qué tan famosos son? El primero de los youtubers de los que hablaré se llama Thomas George Cassell, más conocido como Syndicate. Este creador de contenido británico fue uno de los más famosos de toda la plataforma entre los años 2011 y 2018, pero se volvió infame tras realizar una enorme estafa, aunque mejor no me adelanto. Actualmente cuenta con casi 10 millones de suscriptores y lleva subiendo videos por más de 11 años. Desde que abrió su canal, su contenido se basa en los videojuegos, específicamente Call of Duty y GTA V. Su popularidad explotó alrededor de 2011 gracias a una serie de Minecraft llamada The Minecraft Project y rápidamente se convirtió en uno de los canales de gaming más grandes de su época. Unos años más tarde, en 2017, tuvo otro boom cuando se abrió una cuenta de Twitch y se volvió el streamer más famoso del mundo durante varios meses. Entonces, ya establecimos que este youtuber tenía un seguimiento bastante grande y es muy conocido en la comunidad angloparlante. Es por esto que todos pensaban que era un sujeto fiable, aunque es gracias a ese nivel de confianza que Thomas pudo aprovecharse de sus seguidores y estafarlos. Ahora toca hablar sobre su compañero en este crimen, el youtuber estadounidense Trevor Martin. Este sujeto también es bastante famoso, contando con más de 4 millones de suscriptores. Abrió su canal el mismo año que Thomas, es decir, 2010, y desde entonces hace let's plays de diversos juegos como puede ser Fight Cry 5, Forza Horizon, entre muchos otros. A pesar de tener menos de la mitad de seguidores que Syndicate, seguía siendo un usuario bastante reconocido y querido por la comunidad. Estos dos influencers llevaban años formando una comunidad muy leal, pero en esa misma lealtad vieron la oportunidad para engañarlos. Ahora sí, es el momento de hablar sobre el scam que le hicieron a sus propios seguidores. En enero de 2016, Thomas y Trevor empezaron a promover una página de apuestas de CSGO llamada CSGO Lotto. Puede que no todos sepan en qué consiste este tipo de sitios, así que les daré una breve explicación. Básicamente, estos lugares son como casinos virtuales, ya que tienen varios juegos basados en la suerte, en los que apuestas dinero real y a cambio puedes obtener un premio. En el caso de estas páginas, uno apuesta skins del Counter Strike comprada con dinero real y si tienes suerte puede obtener otra mucho más valiosa como recompensa. Puede que suene medio ilegal y raro, pero no lo es, ya que técnicamente no estás apostando dinero real, sino skins de un juego. Ya tengo un video en donde hablo sobre un streamer que estafó su propia audiencia manipulando un sitio como este, les recomiendo que lo vean luego de este, les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, los sitios de apuestas del Counter eran muy populares en 2016 y estos dos youtubers aprovecharon de aquella moda. Thomas y Trevor promocionaron CSGO Lotto de una manera bastante nefasta. Si bien eran los fundadores de la página, ellos lo presentaron como un sitio que se encontraron de casualidad y que sin duda era el mejor lugar para depositar tus skins del Counter. Era medio raro que solo ellos dos la conocieran y promocionaran, pero bueno, con este tipo de videos evitaron tener que comprar anuncios costosos para que la gente entrara al sitio. Aunque esto tiene un problema legal, esconder el hecho de que eres el dueño de una página de apuestas y promocionarla constituye un delito. Y subir videos mostrando cómo ganas dinero cuando en realidad todo es manipulado también lo es. Es verdaderamente lamentable que mientan de esa manera, pero esto no fue lo único malo que hicieron. En sus videos, como es de esperar, ganaban casi todas las apuestas ya que manipulaban la página y luego usaban esas victorias artificiales para hacer tremendo clickbait. Si eso ya suena bastante malo, recuerden que cuando el sitio se volvió más popular, Thomas y Trevor apostaban en contra de otras personas, que a menudo eran sus propios seguidores. Eso significa que literalmente les estaban robando. Sin mencionar que al ser los dueños de CSGouloto se llevaban una pequeña comisión de cada transacción que ocurría en el sitio. También sobornaron a otros youtubers para que prueben la página y digan cosas buenas de ellas. Supuestamente se gastaron entre 2.500 y 50.000 dólares en sobornos, lo cual demuestra que ganaban muchísimo dinero con sus estafas. Eventualmente este engaño fue descubierto. Si bien apostaron contra bots en varias ocasiones, parece que nadie se dio cuenta o lo consideraban irrelevante, por lo que se inició una investigación que acabó comprobando que estos dos youtubers eran los dueños de la página y manipulaban las apuestas. Un usuario desconocido publicó vía Twitter una captura del sitio web zumbies.com en la que se registran todas las empresas de Estados Unidos y se podía apreciar que CSGouloto fue fundada el 3 de diciembre de 2015 y que sus dueños eran Trevor Martin y Thomas Cassell. Este fue un descubrimiento enorme que arruinó completamente la reputación de ambos. Al principio intentaron defenderse diciendo que nunca ocultaron el hecho de ser los dueños de la página y que fácilmente podían encontrar todos esos datos públicos en internet. Se dieron cuenta de que se cagó a sí mismo en tan solo 20 segundos ¡Qué pelotudo! La gente no es estúpida y todos recordarán por siempre que Trevor y Syndicate dijeron específicamente que ellos habían encontrado una nueva página de apuestas es decir que desde el minuto uno ya mintieron sobre ser los dueños de CSGouloto. Luego intentaron usar argumentos como que ese sitio no es sobre apuestas y que ninguno de los videos eran falsos. Sí, por supuesto porque los videos en donde juegas contra bots no están para nada arreglados. Nadie les creía y al ver que no tenían más argumentos decidieron hacer lo que todo youtuber genérico hace una videodisculpa. Normalmente los influencers que hacen publicaciones así terminan quedando como idiotas y para no ponerles 10 minutos de clips voy a resumirles todo lo más rápido posible. Trevor vuelve a repetir que siempre se supo quiénes eran los dueños de la página pero de igual manera se disculpa por si alguien no le pareció muy claro. O sea, no pide perdón por los miles de dólares que le robó a sus propios seguidores sino que se disculpa por no haberse comunicado de la manera más clara posible. Ya empezamos mal. Luego dice que está en contra de que los menores de edad usen su página de apuestas pero ese argumento tiene dos huecos. Número uno se está contradiciendo ya que en su otro video específicamente dijo que no eran apuestas y número dos que le está promocionando un casino virtual a una audiencia menor de 18 por lo que no es de sorprenderse que un niño que no sabe mucho sobre dinero vaya a su sitio y sea estafado. Finalmente vuelve a decir que todos sus videos de unboxing son totalmente genuinos y que nunca hizo trampa. Más que una video disculpa fueron un montón de excusas para quedar como el bueno de la película. Si bien Trevor y Thomas quedaron como idiotas hay que responder la siguiente pregunta ¿recibieron un castigo por lo sucedido? Pues sí cuando se descubrió que todo era una farsa los canales de ambos empezaron a decaer todavía tienen millones de suscriptores pero si van a sus videos más recientes se nota la diferencia de visitas. Otro castigo si así se lo puede llamar es que su página fue eliminada y ya no podrán seguir estafando con ella pero ¿recibieron alguna sanción legal? Aunque ya no podían robar más dinero ellos debían responder legalmente por sus acciones y aquí es donde entra la Comisión Federal de Comercio una agencia del gobierno estadounidense que interviene en temas económicos como por ejemplo castigar a una empresa que perjudica a sus consumidores. Uno pensaría que Trevor y Syndicate se llevaron una gran multa pero desgraciadamente no fue así. Lo único que se llevaron fue una advertencia de que no debían involucrarse en el mercado de apuestas del Counter Strike no perdieron ni un solo centavo por sus crímenes no entiendo cómo lo hicieron. Si bien su sitio no existe más se fueron con todo el dinero de sus seguidores y nadie les dijo nada es asqueroso. Pero bueno supongo que aquí concluye la historia ¿qué piensan ustedes acerca de todo esto? ¿deberían multarlos o encarcelarlos? ¿cuánto dinero creen que se habrán llevado? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Y bueno gente hasta aquí llega el video del día de hoy me sorprende como luego de tantos años sigue habiendo youtubers que promocionen o desarrollen estafas como estas es horrible pero bueno al menos algunos de ellos sufrieron las consecuencias de sus actos ¿tú qué opinas de estos youtubers? Estaré leyendo tu comentario no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.